Medellín, todos por la vida. Este es un proyecto que tiene una complejidad muy grande y una responsabilidad importante con Medellín. Tiene componentes básicos que es el título, el centro cívico, es un sitio de identidad cultural, social, política para la ciudad. Cómo conectarlo a la ciudad, al tejido urbano, es una cosa importantísima. Por otro lado, la conexión con el río, el parque del río es un proyecto también fundamental de la ciudad. Este primer tramo creo que marca todo un hito en la historia de Medellín. Medellín tiene una tradición importante de transformaciones urbanas y el proyecto creo que ha habido una inteligencia muy grande de parte de la administración en plantear un proyecto piloto de solamente una extensión de un kilómetro para hacer este proyecto, que creo que lo hace factible, permite aprender de la experiencia, permite conectar sitios críticos de la ciudad, como son todo el centro administrativo, el teatro metropolitano, el frente cívico, con la parte occidental de la ciudad, que es la parte residencial, también de gran calidad. Entonces creo que hay un acierto muy grande en esa escogencia. Y me parece importante la sinergia que se crea entre ese parque público alrededor del río, con el centro cívico, con el centro institucional, y con un tejido urbano importante que hay alrededor, que tiene un gran potencial de renovación urbana. Medellín, todos por la vida.